Hola amigos de YouTube, aquí DPOHD en un nuevo video para el canal Yo les traigo un video que hice un directo pero fue medio fail, se cortó dos veces Y bueno, quería dar mi opinión sobre el film de Call of Duty ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente está diciendo que el Call of Duty no sirve más, que el Call of Duty murió Lo vienen diciendo desde antes de Black Ops 2 Porque Black Ops 2 también dijeron que ya había muerto con Modern Warfare 3, etc, etc Pero son los primeros que van y después compraron el juego Vi bastantes opiniones de bastantes YouTubers, TheGrefg hizo una opinión Y sinceramente pienso igual en algunos aspectos y en otros aspectos pienso diferente Por ejemplo, el que no le va a gustar el Modern Warfare 4, estoy a favor de lo que dijo Por ejemplo, puede ser que vos juegues al Modern Warfare 4 y digas No, qué buen juego, está buenísimo Pero cuando llega un momento, por ejemplo en el Black Ops 3 vos podés variar de rachas, ponele Yo juego con el UAB, me pongo los raps y me pongo el hater Pero en este juego son tres rachas nada más UAB, helicóptero y no me acuerdo cuál más, pero son tres nada más Y son siempre iguales Después, el movimiento, es obvio que un juego que es de 2007 Va a tener un movimiento, así como decirlo, antiguo Mucha gente está viendo Call of Duty antiguos Pero no se dan cuenta que la saga, si no hubiese innovado, hubiese muerto en Call of Duty 2 ¿Por qué? Porque Call of Duty 2, como fue malísimo Mucha gente lo criticó, dijo que Call of Duty no servía más Y querían ver la entrega del otro año Si vos sacabas un juego igual al Ghost, pero con un poco más de vida La gente iba a seguir odiándolo Para mí es así Por eso sacaron un Advance, igual se separaron mucho con el movimiento Pero fue un cambio verdaderamente espectacular De pasar, de estar corriendo, de ser una guerra Así como decirlo, medio moderna, medio antigua Pasó a ser bien futurista ¿A qué me refiero? Que me va a gustar la idea de Infinity Warfare Para mí va a ser un buen juego Y no se merece esos dislikes Casi dos millones de dislikes tiene el video ¿Por qué dos millones de dislikes en un trailer de multijugador? Está bien que no te pueda gustar el futurismo ¿Pero por qué votarlo tan negativamente un trailer Que todavía no sabemos ni cómo va a ser online Si va a tener exos altos Está bien, en la campaña tienen los jetpack Pero ¿qué sabés? Capaz que no los ponen en la partida Y eso es lo que me molesta muchísimo de la comunidad de Call of Duty La comunidad de Call of Duty en Argentina casi ni existe Si tengo que decirlo No conozco a casi ningún youtuber ahí Que tenga una comunidad así como la de los españoles Aunque es muy conflictiva la de los españoles Por lo que parece Nada más hay un grupito que crece Y bueno, los otros están enojados Y se enojan entre sí Pero esa es mi opinión Infinite Warfare le tienen que dar una posibilidad El Modern Warfare 4 para mí va a llegar un momento que canse Porque los que ya lo jugaron antiguamente Van a llegar un momento que van a seguir jugando lo mismo Y bueno, se van a aburrir Y en el caso de Infinite Warfare Sinceramente todavía no salió nada No puedo dar mi super opinión Pero yo le voy a dar una oportunidad al juego Sinceramente, por ejemplo El otro, el competidor Que nunca me sale el nombre Butterfree 1 Bueno, no le den bola a como lo pronuncio Bueno Ese volvió a la Primera Guerra Mundial Pero volvió de la manera que a mí me gusta No es el mismo juego Sino que cambiaron las armas Cambiaron los modos Los modos no, las armas Cambiaron las formas Hay caballos, etc Por ejemplo, si ahora haces un Call of Duty Por ejemplo, Call of Duty 6, ponele, ponele nombre Y lo vas a hacer como el Call of Duty 4 Lo que tenés que hacer es Si vos querés poner los mapas Tenés que agarrar los mejores mapas de los modos Warfare Los mejores mapas, crear nuevos Poner nuevas armas Poner nuevas rachas O agarrar las mejores rachas de cada juego Y haces un juego nuevo No una remasterización de un juego que ya jugamos Y que ya nos cansamos en algún momento Haciendo eso Va a producir que la gente Le guste Y que quiera seguir jugando al juego Por ejemplo, Call of Duty chino Para que no lo conocen Busquenlos Stacks Alfa Sniper subirá un video Es una recopilación De todos los juegos Más mapas nuevos Al cambiarla Tiene rachas Las rachas son conocidas Pero no sé si tiene algunas Que otras nuevas Y eso beneficia al juego Porque No sé Va a ser Es muchísimo mejor Que un juego remasterizado A mí Yo no estoy muy a favor De los juegos remasterizados Porque sinceramente Son un poquito más de gráficos Y es exactamente El mismo juego La jugabilidad es la misma Es exactamente igual O sea Agarrar la play 3 Y te empiezas a jugar Moda Warfare 4 Y vas a sentir lo mismo Que jugarlo en Moda Warfare 4 En O Code 4 Como les gustó a ustedes No Moda Warfare 4 No Code 4 Va a ser lo mismo Que ustedes jugándolo En PC 4 Pero el problema Es hacer los gráficos Nada más Pero lo importante No es los gráficos Es la jugabilidad Y como te lo pases Otra cosa De los aspectos Que me gustó también Es lo de los amigos Sinceramente No es lo mismo Jugar ahora En Call of Duty 4 Que en su momento Cuando juegas con tus amigos Juegas en grupo Si tienes a los mismos amigos Y quieren seguir jugando Perfecto Será buenísimo Pero bueno Me quiero despedir Espero que les guste el video Y esta es mi opinión También el canal Tuvo un bajón de likes Espero recuperarlo Le voy a poner más hondo A los videos Eso sí Y bueno Me despido Los saludos del Picoche Nos vemos Chao A ver cómo se acaba esto Un saludo a todos Tuve una cara de dormido Recién me levanté